Gloria al Señor, aleluya, Dios bendiga, Dios bendiga a los que están ahí en su casa, en la noventa punto siete, gloria al Señor, y los que están ahí en Facebook, gloria al Señor, que nos están sintonizando a esta hora, gloria a Dios, aleluya, le damos toda la gloria al Señor, que no ha permitido estar aquí en este día, para estar así exaltando su nombre, como dijo la hermana Morena, mi nombre es Yajaira Santana, gloria al Señor, así mismo igual mi pastor Samuel Melo Castillo, gloria a Cristo, nuestra congregación, hermanos, se llaman, somos del, pertenecemos al movimiento reformador mundial y misionero, un rayo de luz en las tinieblas, oh gloria al Señor, aleluya, que Dios bendiga a nuestro pastor, su amada de posester, que están ahí en Santo Domingo, que Dios le bendiga a sus hijos, que Dios no bendiga a todo, que Dios bendiga, hermano, esa vasta audiencia que está ahí sintonizando este programa a esta hora, unidos venceremos, gloria al Señor, aleluya, y vamos a estar así, hermano, leyendo la palabra del Señor, en números dieciséis, gloria al Señor, en este día vamos a hablar de los divisores, la división acarrea muerte, aleluya, se habla, oh gloria al Señor, aquí se dice que el programa se llama unido, en unidad venceremos, eso quiere decir que sí, que si en unidad venceremos, se habla de la unidad porque también había ahí mismo, dentro de la iglesia, un divisor, aleluya, y vamos a estar leyendo la palabra del Señor en números, capítulos dieciséis, aleluya, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén, Amén, Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Levi, y Datán, y Abirán, hijos de Eliad, Ión, hijo de Pelé, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con doscientos cincuenta varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación de los, de los del consejo, varones de renombre, oye ahí, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón, y le dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todo ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová, aleluya, oh gloria al Señor, aleluya, Padre, damos gracia por tu palabra, Padre, gracia por ella, Dios mío, porque ellas son vida, porque ellas nos sostienen, Señor, ellas nos encaminan, ellas nos hacen caminar con pasos rectos, Señor, aleluya, que seguimos hacia adelante en tu camino, Dios mío, gracia, gracias por tu palabra, oh Jehová, aleluya, oh gracias Señor, aleluya, si hermana Morena, unidos venceremos, en la unidad está la fuerza, en la unidad está la fuerza del pueblo de Dios, oh gloria al Señor, aleluya, nuestro amado Jesucristo, en Marcos capítulo 3, dijo que si una casa está dividida, no puede permanecer, aleluya, si una casa está dividida, no puede permanecer, oh gloria al Señor, aleluya, ahí se está hablando de la unidad dentro de la congregación, oh gloria al Señor, y es lo que te decía, que si hay una unidad en el espíritu, es porque por ahí ya se rumoraba de que teníamos que tener cuidado de los divisores que habían dentro de la iglesia, dentro de nuestros templos, dentro de la congregación, oh gloria al Señor, la división está ahí mismo, aleluya, la división acarrea muerte, oh gloria a Dios, pero por qué acarrea muerte, la división, mira estos hombres, estos hombres eran levita, correda, tan y avirán, eran hombres que estaban ahí para ministrar, pero a ellos no le bastaba esto, hermana morena, a ellos no le bastaba simplemente con ministrar, un lugar que se lo había dado Dios, un lugar excelente, estaban ministrando, para estar bregando con lo, vamos a decir con el altar de Jehová, pero a ellos no le bastaba esto, mira lo que hicieron, murmuraron al hombre que Dios había puesto ahí, gloria al Señor, y cómo va aconteciendo esto hoy en día dentro de nuestra congregación, todas esas cosas van pasando como candela en basurero, oh gloria a Dios, la murmuración dentro de la iglesia, hombres y mujeres que muchas veces no están de acuerdo con lo que un pastor, una pastora ha dicho, pero nunca en el momento se enfrentan al pastor o la pastora, no, ellos primero van por debajo corrompiendo, ellos primero van dividiendo el cuerpo, aleluya, el cuerpo de nuestro amado Señor Jesucristo, ellos van dividiendo, ellos van dividiendo la coyuntura, ellos van dividiendo al más débil, van por debajo, y dónde empieza esto hermana morena, sabe dónde empieza muchas veces esto, muchas veces vamos a decir un líder, toma un grupo de hermano dice, vamos a levantar unos cilicios, muy bien, está muy bien, vamos a levantar unos cilicios, pero qué conlleva esto, que este hermano o esta hermana tiene algo contra su pastor, su pastora, y en vez de ir donde su pastor, cuando van a hacer la oración dice, vamos a orar por el pastor o pastora, que tiene tal y tal defecto, vamos a orar para que Dios lo ayude, oh gloria al Señor, aleluya, para que el Señor le revele, pero qué está haciendo, porque ustedes ven hermano, que eso no está bien, ustedes vieron lo que el pastor hizo ayer o antiel en el culto, eso no estuvo bien eso que él hizo, no, sabes qué hermano, vamos a orar por él, tú que crees, verdad que sí, las cosas deberían de hacerse así, 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 mira qué hicieron estos hombres, fueron conquistando hermana morena, fueron dividiendo, y este grupo que aceptó estar con ellos, pensaban que en sí, porque ellos lo primero que presentan es una oración, oh gloria a Dios, aleluya, lo que primero presenta es un ayuno, oh santo, es el cordero de Dios, oh gloria a Cristo, ellos presentan un ayuno, presentan a su pastor en oración, pero son ayuno, son cilicio que son para muerte, oh gloria a Dios, para darle la yugular a su pastor, para darle la yugular, aleluya, porque tú ves hermana morena que muchas veces los cultos tan apático, y tú dices Dios mío, qué pasa en el culto, qué está pasando Dios mío, canto, oro, clamo, y qué está pasando, aleluya, es que el pueblo está dividido, ya se prendió el fósforo por debajo, oh gloria a Dios, aleluya, ya se está sonando, entonces ya puso ese hermano, ya lo puso en contra de su pastor, aleluya, el Espíritu Santo no se puede mover así, porque debemos de estar unidos, oh gloria a Dios, aleluya, oh gloria al Señor, gloria al Señor, santo, Satanás opera de una manera sagaz, aleluya, Satanás opera, de una manera tan sagaz, que recuérdese, que tentó a la mujer, gloria a Dios, con el animalito más despierto que había, con el animalito más astuto que había, con una serpiente, la serpiente en sí es un animal, que opera con una sagacidad terrible, la serpiente es un animal, que mirando un documental, me recuerdo, gloria al Señor para siempre, alabados y a Dios, que esta serpiente, dice, cuando venía uno de esos animalitos a beber, bien grande, un macho cabrío, aleluya, gloria a Dios para siempre, usted sabe cómo bebe, bajando la cabeza, y mirando para toda la parte, y mirando para todo el lado, a ver si hay un depredador, aleluya, gloria a Dios, pero la serpiente estaba tranquilita, 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 y no se movió por muchos días, y el animal venía, y como el animal no veía peligro, aleluya, esta pitón, esta serpiente grandota, estaba muy tranquila, dijo, le voy a inspirar confianza, porque así es que comienza el diablo, inspirándote confianza, aleluya, y venía este siervo a beber agua, gloria a Dios, y al final, como no veía peligro, en un momento dado, agarró y se descuidó, dijo, ya no hay que subir la cabeza rápido, porque ella hizo que tomara confianza, pues sucede que cuando esto acontece, la serpiente ya lo tiene empuñado, porque entonces ella agarra, como ya él se descuidó, porque así hace el diablo cuando uno se descuida, oh gloria a Dios para siempre, el diablo te tira y te tira, pero ve que cuando te tira, oh gloria a Dios, tú te defiendes, y busca la manera de esquivarlo, pero ve que cuando, alabándose a Dios, cuando te dejas la cosa tranquilita ahí, y tú te descuidas, aleluya, gloria al Señor, porque no tengo ataque, me voy a descuidar, tú sabes qué pasa, oh gloria a Dios, que hace como esta serpiente, esta serpiente, mira, se sumergió en el agua, se sumergió en el lago, y cuando abajó la cabeza, en un momento, el siervo, como no había peligro, ahí mismo le echó mano por el concote, por el cuello, rey, y lo ajolcó, y qué pasó, lo tragó al tiempo, porque es que ella ya lo veía, ella lo había calculado todo, Satanás opera, así, y así están operando también, la gente que están untada con una unción satánica, dentro del pueblo de Dios, dentro de la congregación, alabados y a Dios para siempre, no está operando Dios, puesto que están con un supuesto celo, pero no conforme a ciencia, como dice Pablo, no conforme a Dios, no conforme al espíritu, sino en la carne, gloria a Dios para siempre, ya que cuando ven una falta, sean el líder, sean hermanos, no se van, y como dice la palabra de Dios, que si sorprende a algún hermano en falta, que lo llame a sola, y si no te escucha, que llame a otro, y si no te escucha todavía, que lo tenga por sentir publicano, alabados y a Dios para siempre, pues oye lo que te voy a decir, Satanás opera de una manera terrible, alabados y a Dios para siempre, y el hombre que se está dejando usar por el diablo, y está criticando, y está en esta clase de cosas, oh gloria a Dios, está causando divisiones en el pueblo cristiano, porque no están utilizando la guía que se le dio, la palabra de Dios, todo tiene una guía aquí, todo tiene un modo de hacer, y cuando lo dejamos, salimos de él, las cosas no salen mal, alabados y a Dios para siempre, entonces se van de esos hermanitos y cuentan, y por ahí se armó, y sucede como sucedió allí, con aquellos, con la rebelión de Coré, dice la palabra de Dios, que aquellos varones de Coré, Datán y Abirán, dice que eran hombres de, Coré era de los levitas, la tribu elegida para que ministrase, alabados y a Dios, y ellos tenían la tendencia de este hombre, lo que le estaba pasando a este hombre era una, un cierto celo, un, oh dame bien, un egoímo, un, oh gloria a Dios para siempre, un celo ministerial dentro de sí, aleluya, gloria al Señor, que despertó a lo, a lo demás, aleluya, los que estaban descuidados, a los que estaban faltos de oración, a los que estaban faltos de fe, alabados y a Dios para siempre, acontece que dice que no solamente ellos, sino que los príncipes, 250 príncipes del pueblo, también fueron destruidos por este pecado tan grande, por este pecado tan cruel, alabados y a Dios en el libro de números, este es el quinto, el quinto, la quinta mormuración que se vienta aquí, la quinta mormuración, la quinta mormuración que se vienta aquí es esta, oh gloria, hay tantos, hay muchas mormuraciones ahí que se, que se dicen en este, en este pasaje, alabados y a Dios para siempre, aleluya, en este libro de números, son muchas las mormuraciones que hubieron, alabados y después de ahí es que hubo mormuración, oh gloria al Señor, aleluya, oh gloria a Dios, tú no ves cómo, qué le pasó a María también en el capítulo 14, ahí mismo de números, también ella mormuró, aleluya, y qué le causó eso, le causó lepras, aleluya, oh gloria al Señor, es lo que te decía, que entonces cuando eso le cayó a ella una lepra, entonces el pueblo de Dios, la nube tuvo que pararse, no se movía, oh gloria al Señor, a causa de esa murmuración, a causa de esa lepra, oh gloria a Dios, eso es lo que te decía hermana Morena, que eso pasa dentro de nuestros cultos, dentro de nosotros mismos que estamos ahí, esa lepra, esa murmuración que va corrompiendo y va llenando los corazones y no deja que el Espíritu Santo de Dios fluya con poder, oh gloria al Señor, aleluya, el apóstol Pablo le aconseja a nuestro, a nuestro hermano Timoteo esto mismo, que nos cuidemos de esos hombres, de esos maestros, de esos falsos que están dentro de la consorada, dentro de la congregación, aleluya, que se hacen llamar ministro, oh gloria de estos hombres que poseen un don de Dios para ministrar, aleluya, y lo que están es dividiendo la iglesia de Jesucristo, no, hay que decirle fuera, oh gloria al Señor, en el nombre de Jesús, hay que alejarlo en el nombre de Cristo, aleluya, alabado sea Dios para siempre y dice las escrituras ahí mismo en este pasaje, capítulo 16 del libro de número, dice la escritura que estos varones eran gente de renombre, amén, eran príncipes que estaban de frente a la congregación, eran gente ungida para estar ahí en ese lugar, en ese puesto, porque lo que el Dios lo busca, no son gente guachi guachi, gente que no han llegado a una estatura de reconocer, alabado sea Dios y palpar la gloriosa de Dios, de palpar la verdad de Dios, alabado sea Dios para siempre, sino los que le han palpado a su nombre de gloria, gente que tiene identidad en el mundo espiritual, él no buscó los pequeños, porque para que se armara esta división a este nivel tan alto como la que se armó allí en aquel día, necesitaba apoyo de gente de Dios, de gente como pastores, de gente como evangelistas, alabado sea Dios para siempre, el diablo quiere a los grandes, a los que están en la cima, el diablo te están buscando con carta blanca, dile que no, 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 no aceptamos, no aceptamos, no aceptamos, no aceptamos nuestra vida, no aceptamos, hay que tenerlo por gentil y publicado, tiene el espíritu de coraje, échalo para fuera, no importa que se, diga que fuera de San Rú, no, no lo aceptamos, no lo aceptamos, no lo aceptamos, oh gloria, el Señor, aleluya, oh santo, 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 cuánta gente que están aceptando, gente que van allá, supuestamente a visitarlos y a contales, a mí no me gustó lo que pasó en el culto, a mí no me gustó como hizo su hermana, tú viste como hizo, ella es la que se está parando todos los domingos, a mí no me dan oportunidad, ella es la que está, tú quieres, alabado sea Dios, busca lo tuyo en el secreto, deja de criticar, deja de murmurar, oh gloria al Señor, deja de traer muerte al pueblo de Dios, dale de tu puesto de rodillas, no con la boca, esto no se busca con, óyeme bien lo que te voy a decir, toda autoridad respuesta por Dios, amén, toda autoridad fue constituida por Jehová, santo, Dios de los ejércitos, y cuando tú quieres ponerte en Dios, hay problemas en el asunto, ahí no fue que Dios te puso, deja la envidia, deja la envidia, déjate de eso, deja que Dios te ponga, a mí, oh gloria a Dios, cuando alguien se ha levantado contra mí, a decir usted esto, usted aquello, ¿por qué esta mujer habla?, ¿por qué esta mujer aquello?, yo me quedo callada y le digo, Jehová, misericordia, 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 porque yo no me puse, alabado, si tu pastor le está pasando por estos momentos, o tu mujer de Dios, tú quien seas, aguanta un poquito más, que yo voy a pelear por ti, oh gloria al Señor, así es, hermana Morena, oh gloria a Dios, aleluya, pero qué le pasó a estos hombres, a estos hombres que estaban ahí, cuando Moisés los mandó a buscar, ellos no quisieron ir, porque no es fácil, ahora ya después que ellos tuvieron ya, echaron todas estas personas de cabeza, ellos no quisieron enfrentar al hombre de Dios, no quisieron, se quedaron, oh gloria al Señor, aleluya, pero qué pasó, porque la división acarrea muerte, mira cómo Dios se tragó a esos hombres, hoy tú dirás, pero hoy no va a ser así, no se lo va a tragar, no se va a abrir la tierra, pero van a estar muertos espiritual, muertos, muertos, van a tener una muerte espiritual estos hombres y estas mujeres que se prestan para estas cosas, oh gloria al Señor, aleluya, no hermano, no, no deje que te lleven el chisme, no te dejen que te lleven la crítica a tu casa, oh gloria al Señor, di que te diga ven, ven a decirte algo, no, no, no la escuche, porque aunque tú no digas nada, te quedes callado, eres partícipe del pecado, oh gloria al Señor, si hermana morena, porque cuando nosotros solamente escuchamos, le estamos prestando nuestro oído al diablo, le estamos siendo como de puente y nosotros no podemos prestarle oído a esos hombres murmuradores, estas mujeres que están debaratando el pueblo de Dios, no podemos prestarle oído a esta gente, porque esta gente lo que están extrayendo muerte, a estos pequeñitos que se vienen levantando, estas personas que vienen, que están llegando a la congregación, lo están dañando, oh gloria a Dios, tanto trabajo que cuesta un alma, tanta oración que le cuesta a un pastor, una pastora estar de rodillas, hermano, en estos tiempos que son tan difíciles, oh gloria al Señor, aleluya, cómo está la apostasía, cómo va el mundo, hombres que están ahí afuera, oh gloria al Señor, que le es difícil llegar aquí a los pies de Jesucristo, le es difícil llegar y cuando lleguen hermano, lo que se encuentran es con esto, con esta división, con esta crítica, oh gloria a Dios, entonces lo están haciendo, más hijo de Satanás, aleluya, lo hacen más hijo del diablo, oh gloria al Señor, pero por eso Cristo, en el capítulo 17 de Juan, me encanta esa oración, una oración perfecta que hizo nuestro amado, una oración de unidad, padre, guárdalo en unidad, así como tú y yo somos uno, guárdalo, guárdalo del mal, padre amado, oh gloria al Señor, aleluya, una oración hermano, que pasa de los tiempos, oh por los tiempos, que sirve mire hermano, a cada momento, o esa oración, guárdalo Señor del mal, oh gloria a Dios, que sean uno, porque la iglesia de Jesucristo, tiene que ser una, no dos, un mismo espíritu, un mismo pensamiento, el mismo sentir, aleluya, aquí no hay dos iglesias, aquí no hay dos cuerpos, aleluya, nosotros estamos unidos a Cristo Jesús, aleluya, nuestro amado, oh gloria al Señor, quien no ha levantado, quien no ha dado vida, oh gloria al Señor, por eso nosotros le debemos de decir a ese espíritu de Coré, a ese espíritu divisor, fuera de nuestra congregación, fuera en el nombre de Jesús, no te aceptamos, en el nombre de Cristo, alabados y a Dios, lo que estaba haciendo Coré, lo que le estaba pasando a Datán, a Coré, a Datán y a Virán allí, no era nada más y nada menos, que tener una envidia tan fuerte, por aquella única dos personas que estaban a cargo de la administración, Moisés y Aarón, alabados y a Dios para siempre, ellos tenían una envidia ministerial, ellos querían ser cabezas, oh gloria a Dios, cabezas en el momento donde no era el momento suyo, dos gallos no pueden estar juntas en un gallinero, eso no es posible, alabados y a Dios, y vemos el ejemplo, cuando estaba todavía Juan el Bautista vivo, Jesucristo se echaba a un lado, salmé, aleluya, levanta tu mano y adora el que viva por los hijos, salmé, aquí más soja, yo estoy hablando de tu vida, siento la presencia de Dios, le daba oportunidad, oh gloria a Dios, aleluya, oh, yo no puedo encantar en un gallinero, respeta la postura del otro, respeta la posición de los demás, tienes que volver a ser como un hijo, ese espíritu coroíta, ese es el espíritu que se quiere poner al nivel, que no es el suyo, que se eleva, alabados y a Dios para siempre, hay cuánta gente que tienen ese espíritu ahora mismo, alabados y a Dios para siempre, ya ese pastor me tiene cansado con la misma predicación, alábale, alábale, aleluya, ay santo, ya me tiene cansado la misma predicación, ya yo me es el tema, ay Dios mío, gloria a Dios, pero que pongas Richard, gloria a Dios, pero por qué no pongas Richard, cuando no lo soporte extraña, te vete, oh gloria a Dios, aleluya, oh, santo, oh, gloria al Señor, santo, que cuando tú siente ese asunto, quiere decir que hay una baja en tu vida, una baja muy grande espiritual, a su nombre sea la gloria, volviendo al pasaje de este capítulo aquí, alabados y a Dios para siempre, fue grande el pecado, fue grande la mortandad, porque dice que allí murieron mucho, 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 alabados y a Dios, no solamente ellos ni los 250 varones, sino que murieron otros tantos, miles y miles de personas por aquella causa, cuando, aleluya, el pueblo de Dios se contamina, alabados y a Dios, arrastra lo demás, alabados y a Dios para siempre, el espíritu no se mueve donde no hay santidad, donde no hay armonía, alabados y a Dios para siempre, donde no hay unidad, alabados y a Dios para siempre, el cuidado, aleluya, Dios está en nuestro cuidado, está dispuesto a hacerlo todo por nosotros, mas si tú y yo no nos disponemos a que Dios se glorifique y no mantenemos la armonía unos con otros, alabados y a Dios, las cosas no van a andar como Dios quiere, por eso hay tumores, cuántos quíteres, ¿sabas que iba a soja? Sí, bueno, pero me da, adiós, cuántos cánceres, cuántos asajimas, sojas, tanta gente diabética, remesomia, porque ahí van a una riesta, alabados y a Dios para siempre, y en esa ruta, ¡urraba va a aquí, mas soja! ¡Aleluya! ¡Aleluya de demonios! Por ahí, alabados y a Dios para siempre, está arrastrando ese único pecado, estoy cerca muy chiquito, una crítiquita, poquito de levadura, te deuda, todo, toda la masa. ¡Aleluya! ¡Oh sí, hermano Morena, mire, así mismo es! Algunas veces uno cree que no, aleluya, pero en una ocasión a mí me pasó eso, le presté mi oído a una sierva que iba allá al colmado, no hablaba, pero porque me estaba comprando, ¿verdad? Le estaba prestando mi oído y la escuchaba en la historia, mientras ella, mientras ella estaba ahí comprando, y me, todas las letanías me las decía, ¿cuándo? Ella se fue, digo, Dios mío, me siento mal, voy donde Richard también y le digo, me siento mal, Dios mío, mi espíritu, ¡Aleluya! Oye, eso es lo que hace el Espíritu Santo, ¡Aleluya! Eso es lo que hace el Espíritu Santo, ¡Gloria al Señor! Cuando tú tienes el Espíritu Santo de Dios, ¡Aleluya! El Espíritu Santo, como es en unidad, ¡Aleluya! El Espíritu Santo te dice, le prestaste tu oído, tú no hablaste, pero escuchaste, la segunda vez que vino, porque de una vez el Espíritu Santo ahí mismo me dijo, le prestaste tu oído, ¡Oh, gloria al Señor! Le dije, Richard, me siento mal cuando esa sierva viene ahí, le esperé al otro día, ¡Corriendo! ¡Aleluya! Que me volví a comprar de cada año un día, pero le dije, mire hermana, le voy a decir algo, compre, pero a mí no me diga nada de eso, a mí no me diga, a mí no me diga eso, problema, a mí no me diga esa crítica, vaya y hable allí con su pastora, vaya y hable allí con el Señor, pero a mi oído, no, 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 hermana Morena, no me lo voy a ensuciar, a mí esa muerte, esa lepra, no se me va a pegar, sacúdete, sacúdete, si tú ves que llega a ti, aleluya, esa crítica, esa murmuración, ese chisme, sacúdete y dile, no, no, no lo acepto, ay no, no se me va a pegar tu lepra, no, 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 yo no le acepto esa lepra, en mi oído no, entonces se va al oído, y se va al corazón, aleluya, y ahí es que está la vida, ¿dónde está la vida, hermana Morena, aleluya, ahí es que se alojan, se alojan los buenos, y los malos pensamientos, en el corazón, aleluya, no lo aceptes, no aceptes que te vengan con un chisme, no aceptes que te peguen esas lepras, oh gloria a Dios, aleluya, esta persona creían, que tú luego tú ves, que se fueron corriendo, después que ya la tierra se había tragado a Datán y a Virán, y a Coré, ellos luego van donde Moisés a reclamarle, que estos hombres eran hombres buenos, ellos creían de verdad que eran hombres espirituales, hombres de Dios, oh gloria al Señor, y van a reclamarle, y entonces ahí es que viene la mortandad, porque ahí es que pasa, hermana Morena, que ellos le hablan con palabras lisonjeras, con palabras persuasivas, palabras que conquistan, oh gloria a Dios, empiezan a decirles cosas, que están endulzando tu oído, no te preocupes, aquí, ahora, en cualquier momento, tú vas a ser evangelista, tú lo que tuyo es predicar, tú vas a predicar, lo tuyo es cantar, no te preocupes, que a esa morenita, que todo el tiempo me está clamando, y con un coro ahí, esa la vamos a quitar, esa no se apea de ahí, pero la vamos a quitar, desde que nosotros, tomemos el poder, porque ellos lo que querían, era como quien dice, vamos a derrocarlo, vamos a derrocar a Moisés, aleluya, pero esto no es así, hermano, esto no es así, esto no se trata de derrocar, un pastor o una pastora, quitarla de ahí, oh gloria a Dios, es que ese pastor y esa pastora, son puestos por Dios ahí, oh gloria a Dios, tú no vas a hacer la función, que va a ser ese pastor, o esa pastora, aleluya, lo tuyo es cantar el coro, oh gloria, lo tuyo es cantar un himno, oh gloria, lo tuyo es clamar, quédate en esa posición, que Dios te puso, ahí es que Dios te usa, aleluya, ahí es que Dios te usa, quédate ahí, si te pone a pastorear, aleluya, Dios no te ha puesto a pastorear, Dios te puso a cantar un coro, oh rabaquí, aleluya, porque sabe que hermana morena, que muchas veces cuando es, está esta división, y ya se sabe quién es el divisor, lo mejor es echarlo fuera, a ese divisor, no hay que dejarlo ahí en la congregación, hay que echarlo, hay que tenerlo como gentil y publicado, o que se siente allá atrás, así recuerdo que en una ocasión, me decía un pastor, alguien siempre iba a la congregación, y él decía que por qué su congregación, verdad estaba una, que siempre estaba con esa candela, por qué estaba tan callada, esa congregación, rabaquí, masoja, ay Dios mío, era por ese espíritu divisor, esa mujer que siempre iba, y le dividía la iglesia, y él no lo sabía, nadie quería saber, Dios mío, pero es que lo que le pasa al pueblo, calladito hermana morena, como candela en basurero, oh gloria a Dios, cuando se dio cuenta, sabe que usted puede estar aquí, pero siénteme en el último banco, como gentil y publicado, te voy a tratar, ah gloria a Dios, aleluya, porque es así hermana morena, cuando se sabe quién es que está, quién es el divisor, hay que tenerlo por gentil, hay que tenerlo por impío, usted es un impío, dentro de la congregación, que sabe palabra, es que usted se sabe la Biblia completa, oh sí, pero hay que tenerlo como gentil y publicado, y hay que detenerlo, no se le puede seguir dando el altar, no podemos seguir permitiendo, que esta persona nos corrompa, a los demás miembros que están, no hermana, no se puede aceptar hermana morena, oh gloria al Señor, aleluya, alabado sea Dios para siempre, que Dios bendiga a todos los que están ahí, en la red, gloria al Señor, para siempre, aleluya, gloria a Dios, muéveme, gloria al Señor para siempre, gloria al Señor, Dios bendiga a Efraín, aleluya, Dios bendiga a ese hermano Efraín Nova Cueva, Dios le bendiga, dice que está hablando desde la, los tres ríos de la provincia de Independencia, gloria al Señor, que Dios le bendiga, que Dios le bendiga, Dios bendiga a nuestro hermano Richard, que está aquí con nosotros, esposo de nuestra hermana Yahaira, a Lady Victoria Peguero, Dios le bendiga, bendiga a Lady Manita, Dios te bendiga, síguelo sintiendo ahí, gloria a Dios, dice que a distancia lo está sintiendo, pues síguelo sintiendo como llama, y como fuego, porque te digo, que lo que está pasando es, que mucha, la mucha dádiva corrompe, y hay muchos pastores, que ya se dejaron tumbar este, que le llaman pulso, alabados sea Dios para siempre, hay muchos pastores temblándole la rodilla, aleluya, y hay mucha gente ahí, que aunque quieren sacarlo, no lo pueden sacar, su nombre es gloria, y saben que son dañinos, su nombre es gloria, pero están temblando, y muchos otros pastores, no es que le esté temblando, alabados por la dádiva, sino que saben, que esas personas, que están ahí, influencian, porque fíjense bien, de quien estamos hablando aquí, Coré, que se titula, que se titula aquí, este, 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 capítulo 16, tiene como su tema, la rebelión de Coré, toma como principal, como cabecilla, principal del asunto, a Coré, alabados por la dádiva, alabados por la dádiva, este Coré, no era un muñequito, no era el que se siente en la silla atrás, no, aquí estoy yo, Coré, era uno de los que estaban adelante, sí, Coré, el tipo, de aquel que manda fuego en el altar, y por detrás un camaleón, alabados y a Dios, es uno que quema por abajo como el fuego, alabados y a Dios para siempre, como el río, como el río, alabados y a Dios para siempre, el río que está allá, como es que se llama este río, oh gloria a Dios, que pega allá en la capital, cuando uno va a pasar el puente, el río Sama, el río Sama por arribita, está muy tranquilo, yo pasé ese río en una barquita con mi tío, y yo estaba bien asustadita, porque me dicen que ese río tiene una corriente terrible por abajo, así hay mucha gente que por arribita, mírelo, usted lo veía así, sí, sí, cuando van a hablar con unos que no se mueven ni el pico, no mueven ni la boca, pero por abajo son peores que el río Sama, por abajo tan peores que el Jordán, en sus tiempos, alabándose a Dios, que ese Jordán, ese río se caracterizó también, por tener una caudal fuerte, que arrastraba por dentro, aunque si por arriba estaba tranquilita, así hay mucho, gloria a Dios para siempre, pero lo sabemos, porque la situación, aleluya, ninguna luz, se puede esconder detrás de un almud, alabándose a Dios para siempre, pero tampoco el sol se puede tapar con un dedo, alabándose a Dios para siempre, aleluya, gloria a Dios, y muchos hermanitos, gloria al Señor, que no le tendrán confianza a otros, pero a su pastor muchas veces sí, y se lo dicen, fulanita me lo dijo, fulanito me lo dijo, hay que volver, alabándose a Dios para siempre, a la presencia de Dios, y decirle Señor, quita de mí todas estas cosas, Dios mío, quita de mí la crítica, quita de mí las murmuraciones, Dios mío, quítame este asunto, oh Dios mío, ten misericordia de mí, porque si Cristo viene, oh gloria al Señor, aleluya, no te aliste que no va, no, alabándose a Dios para siempre, no te aliste que no va, este asunto está terrible, porque déjeme decirle a usted, oh gloria a Dios para siempre, que este asunto, aleluya, es terrible, puesto que nunca dice, la palabra de Dios, que este asunto, fue tan grande y tan notorio en Israel, que esos 200, neófitos que voy a decir, esos 250, neófitos, neófitos de qué, de la palabra de Dios, neófitos que, ajeno al conocimiento de Dios, y a la voluntad de Dios, sin oído, ciego, que teniendo ojo, no veían, y sordos, que teniendo oído, no escuchaban, se atrevieron, siendo de la tribu, de los rejuvenistas, que no eran de los levistas, que fue la tribu escogida, para ministrar, alabándose a Dios para siempre, fue la tribu que fue escogida, para ministrar, alabándose a Dios en el sacerdocio, alabándose a Dios para llegar, llevar en sus brazos, el arca del pasto, para mover, y para ministrar, en el templo, los utensilios, todas las cosas que tenían que ver, con, 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 con la, con, con, vamos a decir, con las cosas del Señor, de ministrar a Dios, alabándose a Dios, del tabernáculo, de las palabras, con todo lo que tenía que ver, con el tabernáculo, esta gente, los levistas, eran que se encargaban, y de donde le sale, a esta bendita gente, involucrase los rubenistas en esto, de donde le sale a Rubén, involucrase en eso, se buscaron su muerte, Aleluya, y, y, y Moisés que lo sabía, digo, bueno, pues buscar incensarios, poner en ellos fuego, y ponerlo delante de Dios, para ver aquí, quien es el santo, porque usted está diciendo, que yo no soy santa, que yo morena hablo mucho, que yo no soy la santa, que usted es el santo, alabándose a Dios para siempre, Aleluya, Gloria a Dios, y Gloria a Dios, y el Señor dice, que esté libre de pecado, que tire la primera bendita piedra, a su nombre, Gloria, oh Gloria al Señor, óigame bien lo que le voy a decir, aquella gente, su pecado, fue una cosa, terrible, pero también, Gloria al Señor, para siempre, la muerte le sobrevino, a muchos de ellos, por no, tener, oído, para escuchar, la voz de Dios, por no cederle paso a Dios, en su vida, ni temor, ni temor a Dios, no tenían ningún temor, en la palabra exacta es esta, no tenían temor de Dios, ellos habían cruzado ya, ellos habían cruzado ya el Jordán, Aleluya, ellos habían cruzado ya, se fueron más allá, cruzaron, el Mar Rojo, perdón, ya habían cruzado el Mar Rojo ya, habían visto milagros, y ellos habían visto milagros, ellos iban con las nubes de Jehová, Aleluya, oh Gloria, ellos estaban viendo los milagros, y aún así, no tuvieron temor a Dios, Aleluya, después de ver tantos milagros, que Jehová hacía, hombre de guerra, hombre de renombre, la Biblia dice que eran príncipes, hombre de renombre, hermano, estamos hablando, que el diablo no está buscando, la gente, que no tiene identidad, en el mundo espiritual, que no sabe, de qué es, que se trata este asunto, está buscando a los que saben, a los que están empapados, llenos de Dios, a los que conducen el pueblo, está buscando la división, por eso la división, es el motivo, por la cual, la iglesia de Cristo, ha perdido, un poquito de fuerza, por qué, ha perdido fuerza, porque usted se cansa de ver, a un evangelista, hoy en día, predicando, levántate, levántate, en el nombre, y no se levanta nada, oh Gloria a Dios, y yo me voy a inventar yo misma, alabados y a Dios para siempre, Aleluya, Aleluya, mucha gente que comenzamos, con el don de sanidad tremendo, en un momento dado, nos dejamos arropar, por las críticas también, y vaya a buscar, donde está el don, ahora tenemos que estarlo, procurando por lágrimas, yo soy testigo, de como Dios sanó, un niño, de cáncer, a través de mis manos, se me pusieron como fuego, en un momento dado, también, después de ahí, critiqué, alabados y a Dios, alabados y a Dios para siempre, donde se nos fue, alabados y a Dios, no se ve como en la iglesia, aleluya, primitiva, como en aquellos tiempos, usted sabe que fue lo que vino sobre nosotros, la gracia se derramó, aleluya, abasaba aquí, abasaba, está en consola del Espíritu, dice que hay alguien aquí, que está en tu vida, que somos templo del Espíritu Santo de Dios, aleluya, que hay alguien en nosotros, que nos dirige, que nos guía toda justicia, toda verdad, y somos portadores de la gloria de Dios, si estamos llenos de la gloria de Dios, estamos llenos del poder de Dios, que es paralítico, no se va a levantar, que es cojo, no se va a levantar, que es mudo, no va a hablar, que es ciego, no va a ver, que es sordo, no va a escuchar, alabándose a Dios para siempre, porque estamos llenos de arrogancia, de crítica, de raíz de amargura, no se manifestará nada, el poder de Dios, no se manifiesta en este estado espiritual tan bajo, oh gloria al Señor, aleluya, es así hermana Morena, aleluya, oh gloria a Dios, santo, 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 se mueve el poder de Dios hermano, ahí, se mueve el poder de Dios, ahí en su casita, oh gloria a Dios, esas personas, yo sé que están ahí en su casa, oh gloria a Dios, con el oído preso, ahí a la emisora, escuchando ahí, gloria al Señor, diciendo, pero es verdad lo que están hablando ahí, oh gloria al Señor, el que critica, cuando yo critico, oh gloria a Dios, que voy y vuelvo, y me paro en el altar, a cantar, ya Dios no se mueve, como se movía hermana Morena, oh gloria a Dios, cuando voy allí al retiro, aleluya, que voy a dar la palabra, ya no hay, a la hermana, ya no se le ve el dolor de cabeza, ya los demonios no caen, oh gloria a Dios, porque nuestro corazón, ya está lleno de lepros, oh gloria a Dios, y por eso hay que procurar, el discernimiento del espíritu, para ver qué es lo que se mueve, oh gloria a Dios, en la congregación, y en nuestras vidas, de hermanos, oh gloria a Dios, oh gloria a Dios, santo, 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 aleluya, nos llenamos de rencor, hermana Morena, nos llenamos de orgullo, oh gloria a Dios, no hay una cosa hermano, que dañe más que el orgullo, oh gloria a Dios, yo no voy a levantar a mi mano, oh gloria a Dios, en la congregación, porque la hermana Morena, oh gloria, que está ahí en el altar, oh gloria, hoy me voy a quedar callada, oh gloria a Dios, no voy a decir amén, oh gloria al Señor, y yo creo que le estoy haciendo un mal a la hermana Morena, y yo no le estoy haciendo un mal a la hermana Morena, yo me estoy haciendo el mal a mi misma, que si Cristo viene a levantar su iglesia, en ese instante me voy a quedar, aleluya, me voy a quedar en ese instante, porque mi corazón está mal, mi corazón está enfermo, mi corazón está muerto, aleluya, gloria al Señor, aleluya, se mueve la mano de Dios, gloria a Dios para siempre, gloria a Jesús, son como golpes de filo de espada, ay, 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 y como espadas de doble filo, que cortan para allá y cortan para acá, aleluya, yo cuando hablo, hablo con propiedad, me gusta hablar, yo también, porque algunos hermanos se paran en el altar, le dicen el pueblo de Dios, porque tú eres el pueblo de Dios, somos el pueblo de Dios, Nehemiah cuando hablaba, hablaba, yo, porque la casa de mi padre, yo, Señor, nosotros, él se incluía, Nehemiah en todas sus oraciones, si usted lee el libro de Nehemiah, aprenderá a orar mejor, alamados y a Dios, se incluirá en todo, usted no dice, el pueblo pecó, usted va a decir, nosotros el pueblo hemos pecado delante de ti, somos un pueblo, uno, no se habla de dos, abasama, quima, oh, gloria a Dios, aleluya, el pueblo del Señor es uno, un pueblo, un pueblo, gloria a Dios para siempre, hay que volvernos, alamados y a Dios, hay que volvernos al evangelio genuino, hay que volvernos, oh, gloria a Dios, un evangelio de hecho, no solamente de palabras, sino de hecho, gloria al Señor para siempre, aleluya, hay que volver a practicar lo que se llama la justicia, el amor, aleluya, el gozo, la paciencia, aleluya, la humildad, la bendignidad, gloria a Dios, hay que volvernos otra vez a los principios, que hemos dejado atrás, gloria a Dios, hacer uno en el Señor, hermano, vuelva a Cristo, vuelva hacia los principios del Señor, no diga que usted no se va a unir, no diga, porque no es que no unamos, estando juntos en una misma congregación, que le queda a usted en Villacerro, y yo que vivo en La Malena, vamos a decir, no, es que tengamos la misma palabra, la misma doctrina, prediquemos lo mismo, hablemos de una misma cosa, hermano, alabados y a Dios para siempre, que cesen, como es el tema de hoy, la rebelión de Coré, dentro de la congregación, mi hermana Yahaira, tomó, quiso tomar, este pasaje bíblico, puesto, que en la congregación, hoy en día, dentro de la misma congregación, donde nos estamos congregando, es un chuchuchú por detrás, alabados y a Dios para siempre, que no habla, usted sabe, usted, alabados y a Dios para siempre, en un momento dado, también ha dado su pinceladita, y eso es lo que tenemos que corregir, eso es lo que tenemos que cambiar, este es el mensaje, cambia, cambiemos, vamos a ser diferentes, dejémonos de eso, llamemos al hermano, hay pastores que te dicen, no, que este hermano, es demasiado ñoño, no, que este hermano, es nuevo creyente, no, que este hermano, no se puede llamar, hable conmigo, pero la Biblia dice, que si tu hermano, tú sorprendes a tu hermano, en una falta, que lo llame a él, si usted me vio que yo metí la pata, que yo pesqué, alabados y a Dios, llame a Morena, llame al hermano, no se ponga a darle crítica, a criticar el asunto, vuelva a ser un hombre, que aporta la paz, alabados y a Dios, a la paz, gloria al Señor, dice la palabra de Dios, que bienaventurados, serán los pacificadores, aleluya, gloria a Dios, tiene que pacificar las cosas, la gente que le mete candela, a este asunto, aleluya, que le mete leña al fuego, no son los bienaventurados, no son los pacificadores, que habla la Biblia, si tu aceptas, que se te esté comentando, acerca de cualquier cosa, no importa la índole, no importa el motivo, por la cual te lo estés contando, no importa que sea, no importa que sea, el tema, que se esté tratando ahí, tiene que decirle, párate ahí, cual es el objetivo, de que tu me lo cuentes, ya tu te acercaste, y diste los pasos bíblicos, porque yo no puedo ser más bíblica, yo no puedo ser más bíblica, que la Biblia, la Biblia dice, que primero tiene que ir, donde el hermano, gloria a Dios, no donde el pastor, ni siquiera, ni donde el otro, es donde el hermano, yo digo, que si mi pastor, se quiere poner guapo, conmigo, porque yo, sorprendí a un hermano, en una falta, y fui con todo el amor, del mundo, y le dije a ese hermano, que lo vi en una falta, que sea una falta, porque no porque yo vea, a un nuevo creyente, fornicando, me voy ahí, donde ese nuevo creyente, mira, tú estás fornicando, es un nuevo creyente, por Dios, tú eres de todas las cosas malas, todavía no saben lo que está, yo no puedo ir, echar a perder las cosas, el pastor que se encargue, que tiene un pastor, pero si yo sorprendo a un hermano, que ya tiene entendimiento, que ya sabe lo que está, haciendo algo malo, como, alabado sea Dios, para siempre, lo encuentro con una franelita, lo encuentro con algo, con una falda, que no es, alabado sea Dios, o lo encuentro por ahí, con una sierva, que no debería, a cierta hora de la noche, o solo, alabado sea Dios, yo lo voy a llamar solo, yo lo voy a llamar solo, alabado sea el Señor, para siempre, yo no me voy a quedar callada, porque de esto se trata el amor, de esto se trata la unidad, de esto se trata la misericordia, de esto se trata andar en verdad, de esto se trata andar en justicia, de esto se trata volverse a los caminos, andar como él anduvo, manso y humilde, alabado sea Dios, para siempre con benignidad, teniendo a Cristo en verdad, por dentro, y no de boca nada más, porque tanta gente mandando fuego, y están llenos de lepra, gloria al Señor, aleluya, nos quedan cuatro minutos, gloria al Señor, aleluya, ya ahí, en la unidad venceremos hermano, debemos de estar unidos, gloria al Señor, aleluya, con toda humildad y mansedumbre, gloria al Señor, soportándonos con paciencia, los unos a los otros, en amor, gloria al Señor, usted y yo, que decimos tener a Cristo, gloria al Señor, en nuestro corazón, tenemos a Cristo, y tenemos el amor de Cristo, gloria al Señor, eso significa, que debemos de soportarnos, los unos a los otros, de que debemos permanecer, en unidad, una unidad perfecta, en amor, gloria al Señor, aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, vamos a estar orando, verdad, gloria a Jesús, queremos estar orando, ya que, fíjese que la tierra, se tragó, a todas aquellas, especialmente la tienda, de Coré, de Datán, y de Abirán, gloria a Dios, dice que descendieron, hasta sus pequeñitos, vivos al Seol, aleluya, traducido, en latino, infierno, aleluya, descendieron al infierno, se lo tragó la tierra, un hecho notorio, que no ha pasado, yo creo que nunca más, en la historia, fue notorio, y dice que los incensarios, de aquellas personas, que se atrevieron, a desafiar, la palabra de Dios, alabados sea Dios, las leyes, que el Señor ya había dado, dice la palabra de Dios, que fue, tomado aquella cosa, fue de ello hecho, derretido, aquel bronce, aquel metal, me recuerdo si fue bronce, ahora no voy a hablar disparate, pero aquel metal, fue derretido, y lo convirtieron, en utensilio, para memoria, de aquellos, que se atreven, hoy, a volverse, a levantar, contra un ungido, de Jehová, no te atrevas, no te levantes, alabados sea Dios, no lo toques, ni con el pecado, ni con la rosa, a uno que fue ungido, para estar de frente, a una congregación, sea pastor, sea evangelita, sea quien sea, no toques su investidura, estante tranquilo, y ahora le a Jehová, alabados sea Dios, pues vamos a hacer un clamor, porque Dios está obrando, a una distancia, yo sé que, los que nos están escuchando, en otros países, gloria al Señor, aunque si no estén mirando, ahora la transmisión en vivo, ya la escucharán, en su momento dado, alabados sea Dios, para siempre, sé que, están también gimiendo, por la unidad del pueblo cristiano, a nivel mundial, por eso vamos a elevar, en esta hora, un clamor, aunque sea de dos minutos, para que Dios, se glorifique, a nivel local, nacional e internacional, por toda la parte de esta tierra, se meta a Dios, no importa que tú seas, del movimiento que seas, el único movimiento, que jamás, ha sido destruido, es Antacristo, alabados sea Dios, que tú perteneces, es el verdadero movimiento, Jehová rompe la cadena, Dios mío, es que tenemos dentro esos pastores, que tienen indignación, que están indignados, que están picados por la cacanta, 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 oh Dios mío, se va afuera el espíritu de Coré, se va afuera el espíritu de Coré, aleluya, oh gloria a Dios, Padre rompe cadenas, oh gloria a Dios, aleluya, unidad, unidad en Cristo, unidad en amor, Padre en el nombre de Jesucristo, oh gloria a Dios, aleluya, Padre en el nombre de Jesucristo, aleluya, Padre en el nombre de Jesús, gloria a Dios, pues que Dios le bendiga a todos, estuvo con nosotros, nuestra hermana Yajaira Santana, y su hermana misionera, Ana Laura y Mejía Morena, Dios le bendiga.